Hoy en Lengua Larga ¡Larga larga 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 vete al corral hasta el fondo! Se escuchó una orden y mientras tanto se escuchaba también una cubeta que se estaba llenando con agua y mientras tanto también desarrollaban la manguera, la estaban estirando para mandarla hasta el corral y así con todo y ropa unos chisguetazos de agua hasta que... A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están Lengua Larga? Los saluda de este lado, otro Lengua Larga más que aceptado y dirán que tiene que ver el agua y el corral y la cubeta y la manguera con la comida. Tiene mucho que ver, porque aquí en este episodio aplica el dicho de que todos los caminos llevan no a Roma sino a la comida. Iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. ¡Vete al corral! Hasta el fondo se escuchó la orden de mi mamá. Y mientras tanto, mi mamá estaba desenrollando la manguera. En el patio de la casa había una lima, una lima muy vieja que hace pocos años falleció. Y digo falleció porque le teníamos mucho cariño, nos daba muchas limas. Y junto a esa lima estaba el tubo de galvanizado donde se enroscaba la manguera, una manguera verde pastel bastante gruesa que mi papá usaba para regar los árboles del patio, pero en este caso no la iban a usar para regar los árboles del patio. Entonces, está el patio, luego hay una barda y después de la barda está lo que eran los corrales o donde había vacas y caballos antes de que mi papá transformara la casa en casa patio carpintería, donde todavía hace algunos trabajos. La cosa es que Yesenia se fue con esos gritos de mi mamá de vete al corral hasta el fondo. Yesenia se fue hasta el corral y ahí esperó bajo el sol que llegara mi mamá. En una cubeta mi mamá traía agua y en la manguera, con la manguera doblada, ya saben ustedes cuando los que somos flojos, abrimos la manguera y luego doblamos la manguera para que no salga agua, le ponemos una piedra, un bloque encima, hacemos lo que vamos a hacer y luego la desdoblamos y ya rociamos agua de ser necesario. Entonces, así con todo y ropa, doce del mediodía, verano gracias a Dios, el agua salía fresca, porque pues en el pueblo es de pozo y así. Desde lejos, metro y medio de distancia, mamá roció con agua a Yesenia. Yo sé, Yesenia era nuestra vecina en el pueblo, ahí en la capital del mundo, San Pedro de la Cueva, y Yesenia tenía un problema que avergonzaba a todos, independientemente de las clases sociales. Era piojosa, tenía piojos. Y es que tener piojos era el pecado más grande que podría existir en ese momento. Estoy hablando como en los finales de los ochentas, casi noventas. Tener piojos era como tener lepra, ¿sí? Y me refiero a tener lepra como que todo el mundo tenía piojos, así como en su momento mucha gente tuvo lepra y murió lepra de piojos, pues creo que no se ha muerto nadie hasta el momento. Pero era la preocupación y era el tema del momento en la capital del mundo. Recuerdo a mi mamá hablando con la luz del tamaño, la luz del tamaño de quien va a ser parte importante de este relato, hablando de, te fijaste, Agueda, salieron nuevos piojosos. Está Luis Martín, Laquena, Héctor Abraham, no es cierto, todos esos son mis amigos y no crean que eran piojosos. Bueno, yo no me acuerdo, salvo Laquena, creo que en alguna ocasión tuvo piojos. Luis Martín también tuvo piojos, Candelario también tuvo piojos. ¿Qué más tuvo piojos? Estuve balconeando a todos mis amigos que tuvieron piojos, pero ya están muy grandes. Saludos a todos ellos que tuvieron piojos. Gracias a Dios y por suerte, yo creo que, o porque a lo mejor tengo algún ingrediente gediondo, apestoso o no atractivo en mi sangre, que nunca se me pegaron los piojos, a pesar de que todos ellos, los que ya mencioné, pues convivíamos mucho, jugábamos de cerca en la escuela. Y los piojos, pues brincaban, ¿no? De un lado a otro. Y cuando se detectaba que alguien estaba infestado de piojos, lo mandaban a un rincón en el salón y llegaba la maestra con un peine especial para despiojarlos. Porque hasta eso, yo creo que ya no hay ese tipo de maestras caritativas que además de enseñar a leer y escribir, quitan los piojos. Pero en el caso de Yesenia, pues Yesenia tenía un cabello muy abundante y era nuestra vecina. Y aparte de que de ser nuestra vecina, era casi nuestra hermana, y ahorita lo sigue siendo, la quiero y la queremos mucho. Y era como nuestra hermana mayor que nos cuidaba, le ayudaba a mi mamá, pero no era, o sea, no era una trabajadora. Era parte de la familia y lo hacía por gusto como hermana mayor a ayudarle a mi mamá, a cuidarnos, ¿no? Y mi mamá, en aquella ocasión, me mandó a la botica y me dijo, vas a comprar una botella de Erklin o Herklin. Nunca he sabido la pronunciación exacta, correcta, pero es Erklin. En el pueblo decían Erklin. Una botellita blanca con una etiqueta verde, bueno, impresión verde, que dice Erklin con letras azules, y es un remedio infalible para los piojos. Entonces, en el balde, en el balde que llevaba agua, mi mamá vaciaba un poquito Erklin y luego le daba otro en la mano a Yesenia, se enjuagaba la cabeza, se la enjabonaba muy bien y la sentaba en el sol un rato para que le hiciera efecto champú. Luego se enjuagaba con la cubeta que traía Erklin, ¿sí? Y luego la bañaba manguerazos así con todo y ropa y ahí se esperaba sentadita para que, pues, le diera el sol y se secara. Tener piojos era como tener una lepra, ¿sí? Y tener piojos era parte de las habladurías del pueblo. En esas habladurías del pueblo, una vez, mi mamá platicando con la luz de tamaño, saliendo de la iglesia, en medio de todo el mundo de piojos y de quién tenía y quién no tenía piojos, la luz le platicó a mi mamá de que había hecho pizzas por primera vez. Imagínense, ¿no? Del tema de los piojos pasaron a otro tema, yo estaba presente en ese momento, y le dijo, Agueda, ¿nunca has hecho pizzas? Y mi mamá se quedó, no. Pues, creo que la comida más internacional que se hacía en la casa eran las hamburguesas. Pues, te voy a dar una receta para hacer pizzas, para que las hagas en tu casa. La luz del tamaño es una mujer con grandes habilidades para hornear, hace pan de viejo, pan de mujer, hace unas conchas que yo creo son de las más deliciosas que he probado, y además, como a cualquier mujer del pueblo, pues, le gusta el mitote, pues, ¿no? O sea, no es mitotera, nomás le gusta tantito el mitote. Y a mi mamá, pues, también, y en medio de la plática de los piojos, salió el tema de la pizza, ¿sí? Y le dijo, bueno, fíjate que yo he hecho una pizza y te voy a pasar la receta. La primera pizza que se preparó en mi casa, tuvo una conexión muy grande con el tema de los piojos, porque de un tema, ya saben que cuando uno está mitoteando y está platicando, de un tema se va otro, a otro, a otro, y del tema de los piojos, y de quiénes eran los piojosos, se pasaron al tema de las pizzas. Así que yo le agradezco a todos los piojos del mundo, por habernos enseñado las pizzas en nuestra casa. La pizza que hacía mi mamá, que ahorita les compartiré la receta, se untaba con puré de tomate, ¿sí? Se untaba con puré de tomate, no había salsa ragú, no sabíamos hacer salsa ragú, no sabíamos hacer ningún otro tipo de salsa que la blanca, que el pez, no. Y se le ponía arriba un ingrediente típico regional, que es el chorizo sonorense, súper especiado, y en lugar de queso mozzarella, había otro más, que se llamaba queso cocido, que es típico de Rayón y de otros municipios de Sonora. Y además, los piojos nos ayudaron a descubrir la pizza, nos ayudaron a descubrir el horno. Pongan atención a lo que les voy a decir a continuación. Si ustedes son de las personas que usan el horno de almacén, están muy equivocados. El horno no es un artefacto de cocina que se utilice o se debe utilizar como almacén. El horno es un utensilio que se utiliza para hornear. Las alacenas se utilizan para almacenar sartenes, la despensa o lo que haya como despensa se utiliza para guardar el puré y todo lo más. El horno se utiliza para hornear. Si son de las personas que tienen, y creo que se los he dicho en alguna ocasión, utensilios adentro del horno, sáquenlos de inmediato. No debe haber nada adentro del horno o de la estufa, porque entre más cosas hay adentro de la estufa, más flojera nos da hornear. Si de por sí a la mayoría de la gente le da flojera amasar y hornear, ahora sacar los sartenes, hornear, esperar a que se enfríen, volver a meter los sartenes, y además los sartenes terminan pandeando, haciendo casi cóncavas las parrillas del horno. Habiendo dicho eso, vayan a la cocina inmediatamente y saquen todo del horno. Bueno, además de que los piojos nos ayudaron a descubrir las pizzas, nos ayudaron a descubrir que el horno tenía otro fin, que no era almacenar cosas, porque tuvimos que empezar a sacar las cosas para hornear las pizzas. En la capital del mundo, el horno se utilizaba generalmente una vez al año, así con toda la fuerza y con todo el amor y la pasión del mundo, que era en Semana Santa, cuando hacíamos las semitas empanadas y más. Pero el resto del año, generalmente se guardaban trastes, y quizá en diciembre se horneaba pavo. Si es que no se hacía en la malla, como en el capítulo que les platiqué anteriormente. Busquen el pavo, ¿cómo se llamaba el pavo? El capítulo, el episodio, el pavo, el pavo del ajo, el pavo, ahorita les voy a decir, no me acuerdo, pero bueno. La pizza, los piojos trajo la pizza, la pizza le dio sentido al horno de la casa, y descubrimos que el horno tenía muchas posibilidades. Posibilidad número uno del horno. El pavo sin relleno. El pavo sin relleno se llama el episodio, donde les enseñamos a hacer pavo muy aromático en medio de una malla. Regresamos. Tenía muchas posibilidades, y tiene muchas posibilidades el horno en la estufa. Y les voy a dar los pretextos o motivos suficientes para que lo desocupen y lo empiecen a utilizar. Nada de que la air fryer. La air fryer es una cosa nueva, y es una invención mundana que bien puede ser sustituida por el horno. Ahí va. El pollo empanizado se puede hacer en el horno. Y es muy sencillo. En lugar de utilizar tres litros de aceite, o dos litros de aceite, llenar la estufa de cochambre, y gastar el gas de otra manera, lo podemos hacer dentro del horno. Van a poner el pollo o las pechugas, pierniles, muslos, lo que sea, lo pasan por huevo, por pan molido, y cómprense, así como van a sacar las cosas del horno en este momento, cómprense una botella de esas en aerosol, que usan las estilistas, peluqueros, barberos, con los que se mojan el cabello, y llénenla de aceite vegetal. Y a partir de este momento, que empiecen a utilizar el horno, van a rociar con aceite vegetal las pechugas, o lo que sea ya empanizado, lo van a meter en una charola, y lo van a hornear. Mágicamente, se va a dorar, va a quedar crujiente, la pechuga o el pescado, lo que sea, va a quedar cocinado por dentro, y van a evitarse exceso de grasa, estar cuidando que no se vaya a quemar en el aceite, y se van a evitar también limpiar la estufa. Parte número dos, tacos dorados. Los tacos dorados también se pueden hacer en el horno. ¿Y cómo? Doblan la tortilla con el relleno, que quieran ponerle papa, carne, pollo, etcétera, lo rocían con la misma botella, que ya deben de ir a comprar después de que terminen de escuchar el podcast, y la meten a hornear, y se va a dorar el taco tal cual sucede si lo sumergen en aceite hirviendo. Parte número tres, pollo cocido. El pollo, en lugar de ponerlo en agua, en una cacerola que hierva, y que se quede mucho del sabor y de las propiedades, dirían las mamás en el agua, le ponen sal, pimienta, lo meten al horno en un refractario, tapado con aluminio, y el pollo se va a cocer, y va a conservar dentro de sí todo el sabor del pollo, todas las propiedades, sin que se vayan en el agua. El tocino. Yo sé que muchos somos los que amamos el tocino, y nos encanta con dulce, salado, agridulce, puro, frío, casi crudo, me lo podría comer. Lo van a poner en una charola, extendido, lo meten al horno 200 grados. Todas esas preparaciones que les di, que les di, son en 200 grados. 200 grados hasta que dore, y se van a evitar esa fatiga de estarse salpicando en la estufa, encima de la sartén, y se van a evitar también la fatiga de limpiar, este, todo el cochinero y cochambre que se hace en la campana, en todas partes de la cocina. Ahora sí, ya viene el momento de decirles la receta de la pizza, que fue producto de los mitotes del piojo, o de los piojos en el pueblo. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! ¿Quién iba a decir, que los mitotes o las habladurías de los pueblos iban a terminar en algo productivo? Hoy, antes de venir a grabar el podcast, me mandaron el cuestionario para una entrevista de una revista, y me dijeron, ¿por qué elegiste, hacer lo que haces ahorita? Y la respuesta tiene que ver mucho con lo que estamos platicando aquí. Antes de estudiar gastronomía, estudié periodismo, y después entré a gastronomía, entonces dije, bueno, soy mitotero con cédula profesional y título, y por otra parte me gusta cocinar, creo que puedo combinar las dos cosas. Estar hablando como Merolico, como lo estoy haciendo ahorita, y en los contenidos, y en los lives que hago, en las redes sociales, y aparte cocinar. Y esto mismo sucedió, ¿sí? En esta historia. De un mitote, salió la receta de la pizza, que nos dio la posibilidad de explotar más el horno. La receta de la pizza lleva lo siguiente, un kilogramo de harina, harina de trigo, ¿sí? Harina de trigo regular. Hubo alguien que me mandó un mensaje a través de Instagram para decirme que, qué tipo de harina se utilizaba en esta parte del norte del país, creo que esa persona era sudamericana. Esa harina de trigo, no tiene ninguna levadura, ninguna, no está mejorada, ¿sí? Esa harina de trigo tal cual. Una taza de aceite, aceite vegetal, maíz, cártamo, este, girasol, etcétera. Un cuarto de barra de mantequilla, que deben ser más o menos 22.5 gramos. Sí, estudié muy bien. Dos cucharadas de levadura, levadura en polvo, ¿sí? La levadura que se utiliza para hacer pan. Una cucharada de sal y además vamos a utilizar agua y leche o solamente leche, dependiendo de la consistencia que quieran. Si la quieren muy galletosa, pues le ponen más leche. La receta de mi mamá no tiene una medida exacta para el agua y para la leche. Ella le va combinando y dependiendo del humor que tiene, le pone agua o leche. En una palangana van a poner el aceite, la levadura y la mantequilla, ¿sí? Hay que, cuando, muchos dirán, pero no vas a leudar la levadura, no la vas a poner, activar, o sea, no la vas a activar. no es necesario siempre activar la levadura, ¿sí? Siempre y cuando estemos seguros de que la levadura está nueva y fresca y para ello hay que tenerla siempre en un recipiente bien tapado. Si es un frasco, póngale un plástico antes de la tapadera, ciérrenlo muy bien y guárdenlo en un lugar que no esté ni muy frío ni muy caliente, en una alacena puede ser, ¿no? Entonces, no la vamos a activar porque estamos seguros de que la levadura que vamos a utilizar pues es nueva. Ponemos aceite, levadura y mantequilla y empezamos a batir con la mano hasta que se haga una mezcla homogénea. Una taza de aceite, 22 gramos de mantequilla, dos cucharadas de levadura. Ya que está todo eso integrado, agregamos la harina y ponemos en acción las manos para frotar todos los ingredientes y que quede como esa arenita húmeda de la playa que quede así como que se pega y que no se pega pero toda está empapada de humedad. Y ahí vamos a empezar a añadir partes de leche y de agua o solamente de leche o solamente de agua de preferencia que estén tibias y vamos a empezar a amasar. ¿Qué tanta agua? ¿Qué tanta leche? Hasta que tengamos una consistencia de masa que no se pega en las manos. Si le ponen más leche que agua la pizza va a quedar galletosa. Una disculpa a todos los italianos del mundo que estén escuchando esto y que hablan español. Yo sé que no es la receta tradicional de pizza. Yo sé que no es la pizza napolitana que se hace con agua salada. Yo sé que le falta el aceite de oliva y que tiene. Es la receta de mi mamá. Es la receta que nos hizo pasar de un mitote a un descubrimiento ancestral y además nos enseñó a usar el horno en otras cosas. Bueno, habiendo dicho eso ya tenemos el permiso para preparar la pizza no a la usanza italiana. Van a dejar que la masa doble su tamaño. Ya que está amasadita la ponen en una palangana en un tazón la cubren con un trapo y ahí la dejan. Si ustedes viven en un lugar muy frío enciendan el horno de la estufa que se ponga tibio lo apagan y meten la masa para que el calor haga efecto y se levante. Si son de las personas que están cocinando casi a diario pongan la masa a un ladito ahí donde están cocinando para que el calor residual de la estufa impacte a la masa y se eleve la levadura. ¿Por qué necesitamos calor? ¿Sí? Y esa es una una cuestión muy importante. ¿Por qué necesitamos calor para activar la levadura? La levadura es un ser es un ser que necesita calidez para vivir. Así como los humanos necesitamos un lugar donde no haya ni mucho frío ni mucho calor extremo porque si no nos morimos la levadura es igual. Necesita un clima cálido donde pueda pasársela a gusto. Comer harina tirarse un pedito hinchar la masa seguir comiendo harina tirarse otro pedito hinchar la masa hasta que la masa dobla su tamaño. Ya que dobló su tamaño vamos a hacer las bolas las estiramos con un rodillo o si tienes o si son habilidosos o habilidosas pues torteándola con la mano la ponen en una charola mi mamá me dijo esto muy importante untada con manteca disculpen los italianos no vamos a usar semola aquí para que se resbale no manteca en una charola ponemos la masa y le vamos a poner puré de tomate y se va a retorcer mi amigo Alesio Butti un chef italiano que vive aquí en el Mocillo saludos Alesio Butti pero también le pone salsa pato puré de tomate del fuerte era el único ah no 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 es cierto discúlpame del fuerte no había del fuerte en el pueblo era valvita puré de tomate valvita mi mitad salsa pato picante porque nos encanta que pique y que y que arda antes durante y después luego queso cocido el queso cocido es como la versión sonorense del mozzarella para que vean que si somos medio italianos queso cocido y chorizo el chorizo mi mamá decía ayúdame a a chancosar a chancosar el chorizo ya sabrán que soy sonorense chancosar el chorizo eh y lo dejamos así a término medio para que se terminara de cocinar en el horno cuando se hiciera la pizza después de poner o sea el zapato de poner el puré de tomate agregamos queso cocido y luego poníamos el el chorizo la metíamos al horno 200 grados hasta que la masa queda doradita por arriba y por abajo la sacábamos y adivinen con que nos la comíamos con aguacate como si fuera taco con eso terminé de destruir las ilusiones de todos los italianos del mundo que piensan que sus pizzas se hacen igual en todos los rincones fíjense que no me tengo que despedir ya se me acabó el tiempo no olviden saca número uno hacer la pizza receta de mi mamá que queda galletosa muy sabrosa número dos sacar los trastes del horno y usarlo para lo que es para hornear y número tres comprarse un champú porque Dios guarde que se contagien de piojos ya te aceptaste como lengua larga no entonces espera el siguiente episodio si bienvenido al club sigue al chef juan ángel en facebook instagram youtube twitter only fans what the fuck is this uy no eso no busca recetas cocina con él e interactúa búscalo en todas las plataformas como chef juan ángel afila la lengua larga para el siguiente episodio adiós chau